Sigan para mis deseos, mis ocultos Esos que son descubiertos, que lo pongan a vergüenza de De tus labios, mi incandescentes Ay amor, si yo supiera, que si fuera la maravilla Ay amor, si yo supiera, la maravilla que me das Antes de ti, antes de ti, ya soñaba con tu amor Y cuando te conocí, no había comparación Antes de ti, antes de ti El cielo quise tocar, y ahora en cambio vivo allí Desde que...